De los corridones mi compa Carlos Viejo Marcando pendientes en la oficina, nada va a llamar Yo no sé mucho, pero sé que el hombre tiene su firma Él ha traído ventrán, se mueven rotas y varios transportes Junto a su hermano, siempre lo verán Allá en el cielo se encuentra su padre Le acarra todo el viejo, se me acorda Buenas y malas, siempre en la jugada Y con los primos, le gusta pistear En una yarda, disfruta del clima A las orillas de un ranchito en Cuyaca Golpes y caídas, creando una familia La que han formado, él siempre va a cuidar Cerrando negocios, sus vicios son pocos Él le vende malo eso de tomar Vueltas de la vida, lo que un día quería También hay amigos que ahora ya no están Se encuentran arriba y acá se brindan Salud para aquellos que no volverán Si es que mi nombre van a comer Así suena al alto viejo seç homepa Johnny Se mueven piezas, se rompe cabezas Si es que mi nombre quieren descifrar Es buena gente con quien lo merece A cuán caliente cuando hay cosas que arreglar Junto a su gente, después del pendiente Para la charla y lo que hay por sacar Los apellidos los traigo en los trailers Y a cada ruta tiene un sello en Culiacán Golpes y caídas, grande una familia La que ha formado y siempre va a cuidar Cerrando negocios, sus vicios son pocos Que le vendan malo eso de tomar Fueltas en la vida, lo que ella quería También hay amigos que ahora ya no están Se encuentran arriba y acá se brindan Salud para aquellos que no volverán Y que no volverán S.O.S. en la vida, lo que ella leía Y que no volverán Chao de oldest